El cáncer de mamá se puede prevenir, como la gran mayoría de los cánceres, de dos maneras principales. Una, que se denomina prevención primaria, son las medidas que evitan o disminuyen la probabilidad de que el cáncer aparezca. Y dentro de estas opciones estarían las cirugías profilácticas en individuos que tienen riesgo muy alto de tener cáncer. Pero la forma de prevención más utilizada es la prevención secundaria, que es aquella en la cual se hacen controles del órgano que está en riesgo, en forma estricta y periódica, para que apenas aparezca alguna lesión dudosa, uno tenga chances de encontrarla y sacarla a tiempo con posibilidades de cura. Para aquellas personas que tienen antecedentes familiares, es importante que puedan hacer lo que se llama evaluación de riesgo o asesoramiento genético, donde uno evalúa el cuadro familiar y el cuadro individual de la persona, y observa si vale la pena hacer algún estudio genético, si ese cuadro familiar podría ser explicado por alguna enfermedad genética, alguna mutación que aumente el riesgo de cáncer. En ese contexto del asesoramiento genético se decide realizar un estudio cuando está indicado, cuando hay una sospecha clínica clara, y de acuerdo al resultado del estudio podemos a veces encontrar familias que tienen esto que denominamos cánceres hereditarios, que son mutaciones puntuales en algún gen determinado, que aumentan el riesgo de que aparezcan algunos tumores. Entonces, una vez que identificamos estos grupos, existe prevención diferencial que se hace sobre estos individuos que están en riesgo. Evaluar la importancia de que Angelina haya puesto sobre el tapete esta temática. Y eso es muy valioso. Y es importante porque nos desafía a discutir sobre el tema, nos desafía a los profesionales a dar información adecuada, a que no se banalice, a que no se saque de contexto algo tan importante como una mastectomía profiláctica, y lo que esto implica para una mujer que lo hace. Y eso siempre es algo que moviliza, es un tema polémico, porque toca aristas que son médicas y no médicas, y entonces es una responsabilidad nuestra poder transmitir información correcta. La mastectomía profiláctica es una opción de prevención que existe cuando hay riesgo alto de cáncer de mama. No es la única opción de prevención, no es la primera opción de prevención. Algunas mujeres recurren a esta opción porque es la única que les permite vivir tranquilas, sin sentir que tienen un fantasma que las persigue del cáncer que puede aparecer. Y esto está muy ligado a las experiencias familiares, al sufrimiento de familiares cercanos por la enfermedad. Son decisiones muy personales. Lo importante es saber que esta decisión no puede ser tomada a la ligera, no se resuelve en una sola consulta médica. No es una indicación de un médico, es un proceso que el paciente hace para llegar, dentro de lo que se llama asesoramiento genético, a decidir cuál es la estrategia de prevención más adecuada para él. La mayoría de las mujeres no optan por la mastectomía profiláctica. Optan por vigilar estrictamente sus mamas desde edades más tempranas, con métodos que no se usan habitualmente, como puede ser, por ejemplo, una resonancia magnética. Y esas son medidas de vigilancia que nos permiten, con altas chances, encontrar un cáncer de mama en estadios curables. Es un objetivo para el instituto y para la salud pública, poder diagnosticar y detectar estos casos de alto riesgo, porque nos permite llegar a todos los familiares que rodean a estos individuos y que también están en riesgo. Y la atención de la población en alto riesgo de cáncer es muy diferente que la población de riesgo habitual. Entonces debemos ser capaces de detectar precozmente estos individuos.